Remedios caseros para la gastritis Alrededor del 10% de la gente que acude al hospital con dolor abdominal son generalmente diagnosticados con gastritis. Los fuertes calambres en el estómago y en la parte superior del abdomen son usualmente los primeros síntomas de esta condición. Si sufres de gastritis, los síntomas que presentarás son Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos. Sentirás también dolor en la parte superior del abdomen y en la parte derecha superior del estómago y la espalda. Algunos otros síntomas de gastritis pueden ser Falta de aliento Mal gusto en la boca Salivación excesiva Micción escasa También la acidez estomacal y la sensación de estar muy lleno, sobre todo luego de las comidas, está relacionado con la gastritis crónica. Pero, ¿qué causa la gastritis? Generalmente está causada por Comer habitualmente de forma excesiva La ingesta de alimentos mal cocinados o en mal estado El excesivo consumo de té, café o alcohol Y el uso excesivo de condimentos En este video queremos ofrecerte 3 remedios caseros para ayudarte a aliviar los problemas ocasionados por la gastritis Remedio número 1 para la gastritis Semillas de carambola Coloca una cucharada de semillas de carambola en un recipiente Agrega una cucharadita de sal Mézclalo bien Y come la preparación para lograr aliviar los síntomas de la gastritis Remedio número 2 Polvo de regaliz Coge un vaso de agua caliente Agrega una cucharada de polvo de regaliz Y mézclalo bien Déjalo reposar entre 15 y 20 minutos Cuélalo y bebe el líquido 3 veces al día Remedio número 3 Agua de coco El agua de coco restablece el balance del estómago en solo unas pocas horas Bebe al menos 2 tazas de agua de coco al día Para reducir el riesgo de contraer gastritis Aquí tienes algunos consejos extras que puedes poner en práctica Reduce el consumo de Carnes rojas Pimientos rojos Comidas ácidas Picantes Té negro y café Dulces y bebidas gaseosas Consume la cena al menos 2 horas antes de irte a dormir Coge como hábito regular El masticar una cucharadita de semillas de hinojo luego de cada comida Evita beber líquidos mientras haces tus comidas diarias Ya que esto reduce los fluidos estomacales y ralentiza la digestión La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico Espero que esta información te haya sido de gran ayuda Si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto y gracias por vernos ¡Gracias!